Música Estoy ya usando mi kinder y es súper súper genial O sea literalmente es como un libro La calidad es increíble Y estoy en 7 sopas Voy a comer mi pancito Me pidieron una sopita Me trajeron mi pancito Hola Es sábado Vinimos a una cafetería Y vamos a probar qué tal Luego vamos a hacer un poco de pinturas Vamos a ir a Dollar City A comprar lienzos, pinturitas Música D Z D De ¡Suscríbete! Estaba conversando ayer en la mañana, pero ayer en la mañana yo no podía ni caminar ayer, o sea, yo estaba peor. ¿Por qué le puedo comprar? Ah, ya cheve. No digo acá porque podemos armar un plan, de verdad. Y estoy bien para la tarde para dar un papo, papo. Mira, porque la clima me dijo, me dijo que ya le iba a comprar, no, buceada. Botea sí. Pero no. que está buscando un velito voy a comprarme un platito ay, acá hay peluchitos ok, me gusta mucho el mango y esto sabe a vainilla mango así que creo que me voy a comprar algo de esto para mi cuartito es un muñeco degenerado con los calzones abajo luego fuimos a Dollar City y vamos a comprar los liencitos y las pinturas no sé qué voy a pintar mi regalo que me hizo Mel mi mejor amiga mi best friend forever o sea, yo no te preocupes, caldita también eres mi otra vez friend forever porque seguro luego ves y me va a reclamar ya, ya se cuesta y amiga mujer porque luego también lo ve Brian y lo ve Villa y también me reclaman los tóxicos qué hermoso mira ay, está bien bonito qué lindo Dios mío ay, está precioso me encanta pero mis cafecitos cafecitos a strep mis cafecitos a strep porque le paro robando la taza a Nati y luego me dice ¿por qué no son mi taza? ay, está bien bonita me encanta súper chiquito me hace nada más ay, no ¿por qué? ¿qué fue? porque yo lo fui por la primera que no conmigo vamos a pintar vamos a ver qué tal me sale va quedando así este me debo mi muñequita es hermosa pero pausa para comer postre me quedó mi pintura la segunda niña me gusta cómo está quedando este mi niñita voy a poner una imagen por acá esta es mi segunda niñita la primera me salió muy feliz no me gusta no me gusta que se vea muy feliz muy colorido esta la voy a hacer más a estéril vamos a ver el proceso voy a poner un celeste básico estoy amando mi segundo dibujo que se ve más a estrés ok, después de varios cambios estos son mis finales me demoré 5 horas en el mismo pero está hermoso me encanta es muy tu estilo si, está lindo me gusta me gusta, me gusta sí, bonito está lindo güey estos fueron mis cuadros después de 1500 retoques ahora sí me gusta contigo pero estos son están tiernos gustan este me fabrico esta fue el cuarto sí, obvio el domingo por la tarde Liz y yo tuvimos una salida de primas visitando cafecitos después de 1500 años nos vemos me encanta la última vez que salimos fuimos a donde comimos ese suspiro ¿te acuerdas? donde nos estafaron vamos a tomar cafecito aquí una super casa de café un saludo Sí, es que lo quiero probar en esencia Mi cafecito es pequeñito Y vamos a probar ese croissant de pistacho Está buenazo el pistacho ¿Qué tal? ¿Qué tal tu pistacho? ¿Te gusta? Sí, está rico Aunque bastante dulce Este cafecito para mí está muy rico Vamos a irnos a otro cafecito A seguir comestando y chileando Mira, podemos probar eso de acá Un quicheo, algo saladito Bueno, nos vinimos a este otro cafecito para probar más postres y más cafecitos Pedimos un quiche de Caprice para compartir y lo partieron en dos Súper lindos Bueno, ya terminamos de chismear con Liz Hemos estado en este café que está buenazo Lo encontramos de la nada caminando Pero su quiche está 10 de 10 Así que ya en un ratito me voy para mi casa Bueno, ahora sí Voy a leer en la paz de mi cuarto Estoy leyendo este libro, bueno, digital Que es Evelyn Hugo Hace tiempo lo quería leer En realidad me lo prestó Mel Pero me daba miedo malograrlo Porque ella cuida mucho de sus libros Así que Mel no lo he malogrado, lo prometo Así que estoy leyendo esto I hear the beat It's in my chest